Dime, ¿qué es lo que piensas de Soledad? Gonzalo, tú puedes contratar a la gente que quieras sin tener que consultarme. Me gusta ver tu opinión. ¿Tan mal te parece? No, no me parece mal, solo que es una de las tantas chicas que viene aquí buscando fama y fortuna. Pues no, no, no es verdad. Soledad es diferente. Es decente, quiere superarse. Me gustaría que fueran amigas, ¿sabes? Yo selecciono muy bien a mis amistades. No me dejo impresionar fácilmente. Sí, sí. Soledad me ha dejado muy impresionado. Tiene estilo, me gusta su manera de ser. Suave, pero a la vez tiene carácter. Ella no es de las que se deja vencer tan fácilmente. Igual que tú. Por favor, no me compares con esa revista. No, no es ninguna revista. Y será mejor que te lleves bien con ella porque tendrán que colaborarla una con la otra. Gonzalo, yo no necesito ninguna colaboración para hacer mi trabajo. Y mucho menos de alguien que cree que con su cara bonita se le pueden abrir todas las puertas. Yo no soy ninguna ingenua. Y sé muy bien la clase de mujer que es ella. Creo que esta vez te equivocas, Sofía. Soledad es una muchacha sensible, sencilla, con una familia que la quiere y de la cual estás siempre pendiente.